Me agrada mucho el de que seamos tres las personas que estamos en la recta final Hermes, Ariel y mi persona Pero yo quiero decirle a la ciudadanía, a los angileños El problema personal de Raúl no es con Ariel ni con Hermes Yo a ellos los aprecio, los respeto Ellas han sido unas personas que han surgido también de la parte baja Se han superado, son personas dignas Yo no tengo nada contra personas Mi posición es muy clara Es contra las maquinarias que ellos representan Esa es la situación ¿O qué? A ver, ¿podría Hermes o Ariel sacar de su bolsillo mil doscientos o mil cuatrocientos millones de pesos Para soportar su campaña? De ninguna manera ¿Quiénes se la soportan? Pues a uno lo soporta la familia Aguilar Y a otro lo soporta la familia y la maquinaria de los Durán Esa es la realidad Yo no tengo maquinaria Mis dineros tampoco llegan a sumas astronómicas Son elementales Entonces, que quede claro Mi lucha es de un David contra dos Goliat Contra dos maquinarias Ellos tienen la maquinaria Ellos tienen los poderes y tienen la plata Yo no tengo nada de eso Tengo la credibilidad y el respaldo del pueblo, de ustedes De la gente honorable, de la gente decente De la gente honesta que quiere cambiar a San Gil Y quitarle el poder a estas maquinarias Eso es lo que yo represento No tengo nada contra estas dos personas Que en este momento son mis adversarios Entonces, Raúl representa La decencia, la honestidad, la honradez Y la capacidad y el liderazgo para San Gil Que estamos en mora de hacerlo Las otras son maquinarias Y sabemos cómo se han comportado Con San Gil Expropiándole Usufructuando A beneficio de esos grupos Y de esas maquinarias Un Goliat Dos Goliat Contra un David Pero ese David representa al pueblo Y los intereses del pueblo Y aquí Si este David Fue capaz ya de derribar Una de las maquinarias Nos quedan dos El pueblo con la ayuda de ustedes Los vamos a derrotar Los vamos a ganar El 25 El David solo Será capaz de derrotar A dos maquinarias Porque el David es San Gil El San Gil decente El San Gil honrado Y el San Gil honesto